Más información www.microsoft.com www.microsoft.com Este es el que estamos buscando, loco. Este es el. Este es el. Este es el cliente. Seguro que está haciendo mucho dinero. Se echa a ver que está haciendo dinero. Mira cuánta gente está pagando por ahí. Ah, ah, yeah. Salimos en la noche, yeah, yeah. Te vamos a buscar. Andamos con unos maleantes, yeah, yeah. Que te van a matar. Andamos preparados, te vigilan desde el carro. Si la debes, la pagas, pues esto te saldrá caro. Mejor cuida tus pasos, porque la calle me llama. Cuidado con lo que dices, porque la calle está mala. Cuidado con lo que dices, porque la calle está mala. La calle me llama, ellos no quieren drama. Bajo la cama, guardo ese fogón en acción. Si le hiciste la paga, yo buscando plata. Tú buscas problemas, maldad por mis venas. Mi vida no es como la tuya. Tú tuviste todo, yo y yo de patrullas. Yo quiero más lujos, yo quiero más feria. Que mi hija esté bien, yo daría lo que fuera. Yo me aviento al Jali, vámonos pa' afuera. Que Dios me cuide, pues así es la vida. Nacimos pobres con grande ambición. Bendición de mi madre y sobre la misión. Andamos preparados, te vigilan desde el carro. Si la debes, la pagas, pues esto te saldrá caro. Mejor cuida tus pasos, porque la calle me llama. Cuidado con lo que dices, porque la calle está mala. Andamos las 9 en la AK, la Drago también te es 80. Te pego un palacio con puta en la cara para que lo sientas. Andamos en la calle esta noche, los homies te están vigilando. Por hablar esa mierda ahorita en tu casa te están esperando. Tengo en mi cuenta y me gusta tenerlo, yo nunca lo dejo en el chante. Tengo perico porque en estas calles se vende bastante. Yo soy de la calle, allí me enseñaron que toda la gente es maldita. Tengo dinero y compro pistolas porque eso aquí se necesita. Cierra tu boca y no digas nada que a nadie le gusta la rata. Se abren la boca mas luego te buscan, te matan enfrente de tu casa. Yo soy de la calle, allí me enseñaron que toda la gente es maldita. Tengo dinero y compro pistolas porque eso aquí se necesita. Cierra tu boca y no digas nada que a nadie le gusta la rata. Se abren la boca mas luego te buscan, te matan enfrente de tu casa. Andamos preparados, te vigilan desde el carro, si la debes la pagas pues esto te saldrá caro Mejor cuida tus pasos porque la calle me llama, cuidado con lo que dices porque la calle está mala